Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Hoy me voy de la Argentina. Se preguntarán, ¿Topo, te vas para siempre? ¿A dónde te vas? ¿Qué está pasando acá? ¿Abandonarás los caminos de la patria que te vieron hacer para reconstruir tu vida en otro lado? Pues no, mi cielo. Me voy nada más y nada menos que un mes. Pues sí, hay que hacerle honor al nombre del canal, Un Topo por el Mundo. Está bien, Argentina es parte del mundo, pero ya basta de robar con videos de Argentina, tenemos que salir a recorrer un poco el globo. ¿A dónde me voy? Se preguntarán. Muchos dirán, ¿Che, quizás te vas a China? No, conseguir la visa todavía es un flor de problema. Bueno, hay que sacar muchos papeles, la mar en coche, así que no me estoy yendo a China. Nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de Seiza, a punto de partir a la ciudad de Nueva York. Y digo a punto, entre comillas, porque ya el vuelo sale una hora atrasado. Pero menos mal, ¿eh? Porque si no, tendría que estar a las corridas. Tardamos un montón en hacer migraciones. Como que Aerolíneas tiene su sector aparte. Y uno dice, fa, la Aerolínea Bandera, su sector aparte. Seguro que pasás rapidísimo. No, no, todo mucho más lento. Y bueno, estamos a punto de embarcar. Soy una pasajera en trance. Pasaje sacado con millas. Todos los que me conocen saben que íbamos a comer con mis amigos. Y era como, che, ¿ustedes van a pagar en efectivo? Yo pago con la tarjeta. Así, 10 años y acabo de juntar las millas para viajar a la ciudad de Nueva York. Así que 10 años de esfuerzo han contemplado un pasaje. Y el principal motivo por el que me voy es que tengo el bar mitzvá de un sobrino. El hijo de un primo, en realidad. Un sobrino que vive en Las Vegas. Así que van a vivenciar conmigo un bar mitzvá en Las Vegas. ¿Por qué no? Si no saben lo que es un bar mitzvá, vayan y googleen. No les voy a explicar acá lo que es. Es muy loco porque este va a ser el primer viaje que voy a hacer post pandemia al extranjero, ¿no? Desde que llegué a este mismo lugar, aeropuerto de Seiza, en marzo de 2020. Cuando, bueno, fue todo el lío de la pandemia. Si me siguen de antaño, lo habrán visto. Y si no, los invito a que vean esos videos. Bueno, desde ese momento que no salgo de este país. Y, bueno, es momento de volver al mundo ya sin barbijo. Más liberados, más tranque. Igual, me pidieron certificado de vacunación y la mar en coche. Pero estamos así, respirando el aire puro de este aeropuerto. Y estoy bastante emocionado, bastante ansioso. Como que, dale, salgamos. El topo vuelve a salir a rodar por el mundo. Y ustedes lo van a ver si todo sale bien. Ceteris Paribus. ¿Cómo va? Acá tenemos que se me... Estoy rodeado. Se me acercó acá un mini rabino. Acá hay un par también de guachines del clan. Soy la última persona en abordar este vuelo. Y me acaban de sacar la yerba, maldita sea. ¿Cómo voy a estar un mes sin yerba? No sé, voy a tener que conseguir vender un riñón, más o menos, para comprar un paquete. Así que vamos a ir al super a comprar yerba. Lo primero que vamos a hacer en Nueva York. Se me va el vuelo. Tipo, la última persona. No puedo creerlo de la yerba. No puedo creerlo. No lo puedo creer. Te dejan hasta 350 gramos empaquetado. Sépanlo. Es el tremendo topo tip. Aprendan de mi error. Hasta 350 gramos. O sea, te deben comprar el paquetito de 250. Yo me trajo uno de 500 para un mes. Pues no. A veces he traído dos de 250 y por ahí la zafaba. Pero bueno. En nombre de Aerolíneas Argentinas, miembro de la Alianza Sky Team, el comandante Carlos Calamante y esta tripulación, confiamos en que hayan tenido un vuelo agradable. Y esperamos recibirlos nuevamente a bordo. Y ahora sí, hemos finalmente llegado a los Estados Unidos de América. Todavía tengo acá la vena de que me sacaron la yerba. ¿Cuál es el criterio? ¿Por qué? 350 gramos y 500 gramos. No, una locura. ¿Qué podés hacer con un paquete de yerba? O sea, con llevar más gramajes. Algunos quizás digan, eh, pero es la ley. Dale, la pindonga. ¿La ley de qué? O sea, no tiene sentido. Pero bueno, ya fue. Estamos acá. El vuelo fue una porquería. Me quejo de todo. Pero se movió el avión. Que mamadera. Lo que sí hay que destacar es la excelente atención de la gente de Aerolíneas Argentinas. El personal de a bordo es muy, muy ameno. Yo me empecé a sentir medio mal después de que el avión se movía como un zamba y me vinieron a dar una coca, me trajeron maní, me trataron mil puntos. Cuando me bajé del avión me olvidé la riñonera en el asiento. Dije, no me la puedo olvidar, no me la puedo olvidar, me la olvidé. ¿Qué tengo ahí? No, nada importante. El pasaporte, toda la plata, las tarjetas, nada. Me quería matar. Me fui corriendo al avión y ya la estaba encerrando. Y por suerte, bueno, entró uno, me la busqué y me la trajo. No es la primera y creo que no va a ser lamentablemente la última vez que me pasa algo por el estilo. Y ahora nos vamos a tomar el tren del aeropuerto a la estación Jamaica y ahí combinamos con el subte de Nueva York. Lo que no sé, y ahora les voy a decir en un ratito, es cuánto cuesta. Porque acá cuando entrás no lo pagás. La entrada es gratis, la salida vemos. Ahora, lo que sí viene bastante atrasado. Hace como 10 minutos que dice que en 15 minutos viene. Ya no, tomamos el tren desde el aeropuerto hasta Jamaica y ahora estamos en el subte. El costo fue de 8 dólares, pero el subte local, que están conectados pero no es el mismo, cuesta 2 dólares con 75. Oh, hay aire acondicionado, hace un calor. Y es muy loco ya estar en el tren viniendo desde el aeropuerto. Es alguien que venía desde un aeropuerto, ¿no? Pero la mejoranza cultural que había. Y algo que noto es que absolutamente nadie está usando barbijo. Acaba de subir un loquito a gritar en el tren. Estábamos con estas dos personas y, ¿sabés cómo? Por suerte uno de ellos descubrió que se podían abrir esas puertas y nos vinimos a este coche que está más vacío. Pero alto miedo, loco. 5 minutos que estoy en Nueva York y ya me está dando miedo. Extraño el tren roca. Ahora sí, acabo de llegar. No soy un extraño. Conozco esta ciudad, no es como en los diarios desde allá. ¡Ja! Estoy en New York City, guacho. Pasó una hora desde que me tomé el subte y la cantidad de gente friki que ves ahí adentro, incluyendo al chabón, gritando que posta me dio mucho miedo. Ahora mostré contra uno, pero ese uno estaba re chapa y era grandote, ¿sabés qué? No sé si lo agarrábamos. Bueno, acabo de encontrar la yerba mate. 13,99, mamadera. Esto es lo que me costó el servicio de migración de la Argentina o de Estados Unidos, no sé. Estoy en este lugar que se llama B&H, B-H de Baruch Hashem, de bendito sea Dios en hebreo. Pero es un local cuyos dueños son judíos, jasídicos, muy ortodoxos y antes estaba atendido por todos ellos. Pero ahora vi muy poquitos. De todas maneras, tuve que apurarme mucho porque cierra a las 2 de la tarde porque ya empieza el Shabbat. Re flashero porque es todo un mundo. Un mundo de gente, un descontrol. Y las cosas que hay son alucinantes. Cosas jamás vistas. Los precios están ahí. Comparado con Amazon y qué sé yo, está ahí lo que sé, acá lo tenés al momento. Pero ves un montón de cosas que no te imaginás que existen. Vine a comprar acá y el empleado me dejó su celular porque nada, confió en mí. Me dijo, esperá un segundo que voy a buscarte lo que estás pidiendo. Y me dejó su teléfono por un video de YouTube que muestra medio lo que le estoy pidiendo. O sea, nos estamos haciendo entender. Flash. Conseguido finalmente lo que me quería comprar que es una cámara de acción. Una DJI, como una especie de GoPro para salir a filmar sin que se den cuenta que estoy filmando, básicamente. No voy a estar solo en Nueva York, voy a ir para otras ciudades. Voy a tomarme trenes en los Estados Unidos. ¿Querían trenes? Tendrán trenes. ¿Quieren comunidades chinas? Tendrán comunidades chinas. ¿Quieren comunidades judías? Tendrán comunidades judías. ¿Quieren con urbanos? Tendrán con urbanos. Y todo eso lo van a ver en los próximos capítulos de Un Topo por el Mundo. Yo me voy a despedir desde acá, voy a ir hasta lo de mi primo a descansar un poco después de tanto trajín. No se olviden de suscribirse, poner me gusta, campanita, la mar en coche. Y nos veremos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!